Bienvenido nuevamente, vamos a conocer cómo se utiliza la herramienta de Crop o de Corte. La vamos a encontrar aquí en la tabla de herramientas, lo voy a mover para acá para que la puedas distinguir más fácil. Me voy a acercar, es esta que tiene esta forma como de un dulcecito. El video en mi caso lo deja para que tú puedas ver qué sirve para cortar, ¿vale? En algunas opciones de Adobe, cuando tú bajas el programa y estás conociéndolo, te da la opción de que tú puedas ver el video y conocer un poquito más y le das clic aquí en este espacio. Vale, me voy a alejar. ¿Cómo funciona la herramienta de Crop? Bueno, en la parte superior tú vas a encontrar todas estas opciones. La opción de radio lo que permite es que tú puedas venir y tú mover el mouse como tú lo deseas. Ahora yo tengo definido de uno por uno, pero puedo tener sin ningún número en específico y lo puedo ir ajustando, ves que puede ser ahora un rectangular, puede ser un cuadrado. La opción de WH resolución corresponde W al ancho, H a la altura y la resolución. Por ejemplo, yo puedo poner aquí una fotografía de 4 pulgadas por 6 pulgadas a 200 de resolución. Ahora bien, recuérdate que manejar la resolución y cambiar el tamaño de fotografía puedes correr el riesgo de cambiar la calidad que va a tener. ¿Cómo saber si realmente este es el tamaño y la resolución que me conviene? Antes de decidirte, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a imagen, image size. Y aquí vas a ver que la fotografía originalmente tiene 100 centímetros por 100 centímetros, es decir que es un cuadrado y una resolución de 72. Le voy a dar ok. Eso implica que si yo quisiera ajustar la fotografía a 4 por 6 a 200 de resolución es muy posible porque estamos hablando de un tamaño más pequeño de lo que es original, aunque la resolución suba. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos obviamente la opción de utilizar el radio original, es decir, como era uno por uno, pues por eso es que se queda como un cuadrado. Puedes coger de 5 por 7, son tamaños ya están determinados porque son los más comunes al momento de impresión. Me voy a acercar. Esta flecha que tú ves acá me va a permitir cambiar los valores que tengo de este espacio y este otro. Es decir, que en lugar de que sea el ancho de 5, lo voy a poner de 7 y la altura de 5, ¿vale? Si no estoy satisfecha con lo que tengo acá, le puedo dar la opción clear o limpiar. Me voy a alejar. Ahora, si yo lo que necesito es que esta fotografía pueda quedar en un nivel horizontal bien, hay dos opciones. Primero voy a ajustar con la herramienta de Coop el tamaño que yo necesito de la fotografía. Por el momento lo voy a ajustar aquí, ¿vale? Le voy a presionar Enter y todo lo que ves que está en gris en este espacio se va a eliminar de la fotografía. Es como si agarraras unas tijeras y cortaras el papel, ¿vale? Ahora, si agarro otra vez la herramienta de Coop, quiero que veas que en las esquinas, me voy a acercar donde tengo el mouse, se genera básicamente esta curvatura. Esto me está indicando que yo tengo la opción de poder rotarlo. Eso implica que puedo venir yo acá y confiar en mis ojos para poder alinear con la ayuda de las guías y hacer el corte que yo necesito de la fotografía. Voy a ajustar el marco, como te estás dando cuenta. Voy a hacerle un clic acá y lo voy a bajar un poquitito. Recuérdate que para que la función actúe, tengo que presionar Enter, ¿vale? Ahora, puede que tenga algunos fallos. ¿Ves que en la parte superior me ha quedado ese espacio blanco? En este espacio, que está aquí arribita. Ok, no te preocupes. Recuérdate que con la práctica vas a ir adquiriendo experiencia, pero está bueno que suceda acá para que no te frustres. O sea, tal vez que hubiera sido idóneo para que no me saliera acercarme con la lupa. Ahora, si no me gusta el resultado y quiero aprender otras herramientas de Coop, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a la opción de File, Revert. Lo que va a hacer es abrirme la fotografía como estaba originalmente. Como te darás cuenta, tiene el fondo blanco. Y en la parte superior hay algo que dice Straighten. Me voy a acercar. Básicamente lo que hace es, a través de una línea, te lo va a alinear. Me voy a alejar. ¿Cómo funciona? Le doy un clic. Veo la fotografía de referencia. Estoy viendo que aquí es donde está el horizonte en este ángulo. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Con el mouse sostenido, vengo. Genero yo una línea. Y en este caso está todo lo del horizonte del mar. Suelto. Y listo. Automáticamente me lo alineó. Esto es cuando no quiero utilizar las guías como lo estaba haciendo originalmente. Yo ya puedo venir aquí. Ajustar el tamaño. A lo que yo necesito. Y cuando lo tengo, le doy Enter. Y listo. Esta es una forma para poder utilizar básicamente lo que sería Crop con la herramienta de Straighten o ponerlo como recto. ¿Vale? Ahora, cuando yo dejo el mouse sostenido en esta herramienta, voy a ver estas tres opciones adicionales. El Slice Tool y el Slice Select Tool se utilizan mucho para las páginas de internet porque me van a permitir generar hipervínculos. Ahora, este tallercito cortito de Photoshop es básicamente para poder aprender las herramientas básicas. Vamos a conocer estas dos. Y ya cuando estemos avanzando en un futuro, probablemente aquí en este mismo canal suba para que sirvan estas dos herramientas. ¿Va? Estas herramientas que estamos aprendiendo nos sirven para las actividades que tenemos desarrolladas en clase. Voy a agarrar la herramienta de Perspective Crop Tool. ¿Esa para qué nos va a servir? Para una fotografía como la que tenemos aquí, no. ¿Para qué nos va a servir? Para esta otra fotografía. Recuérdate que las fotografías de referencia las encuentras abajo del video a través de un link. ¿Cómo funciona esta? Esta tiene la palabra perspectiva y te dice que ayuda a cortar una imagen para las distorsiones que tienen ocasionadas por la perspectiva. Podemos ver que esta fotografía tiene una perspectiva. Ahora, aquí es necesario que tengas conocimientos de matemáticas, que seguro lo tienes porque lo vimos desde primaria. Las líneas que son paralelas son esta, esta, esta de aquí y esta de acá. ¿Por qué es importante saber cuáles son? Porque vas a definir un marco con base a las líneas que son paralelas, ¿vale? Voy a hacer entonces dos formas. Puedes generar con el mouse sostenido un cuadrado para que tú luego puedas venir y ajustarla o a través de puntos. Lo voy a hacer de las dos formas. Ahorita lo que hice fue con un mouse sostenido definir el cuadrado. Te das cuenta que estoy ajustando lo justo para que esta línea quede paralela a esta otra. Voy a extender esta un poquito más. Voy a hacer que esta línea quede paralela a esta otra. ¿Vale? Vamos a confiar muchísimo en nuestros ojos. Este punto de acá voy a ajustarlo para que el resultado de esta línea, de esta, esté paralela a esta otra. Y esta la voy a bajar. Porque esta que está aquí, quiero que esté paralela a esta de acá. ¿Vale? Probablemente ahorita digas, no sé qué estoy haciendo. Pero, te aseguro que el resultado final te va a quedar con cara de, wow, todo eso se puede hacer ya, qué padre. Ok, y voy a ajustarlo un poquitico más para que quede lo más paralelas a estas. Vamos a poner esta un poquitito para acá. Y listo. Una vez que tú ya lo tienes con los cuatro puntos definidos, presionas Enter. Y listo. Ya tenemos el signo de Stop o de Alto. Con una perspectiva, pues no tanto porque está frontal. ¿Correcto? Se ajusta la imagen para que quede con este resultado. Ahora, originalmente hice un cuadrado. Vamos a hacerlo de la otra forma. Me voy a ir nuevamente a File, Revert. O bien, te voy a enseñar la otra opción. Me voy a ir a la opción de History. Y en la ventana de History, recuérdate que ahí aparecen todas las cosas que hice. Desde que la abrí y la herramienta que utilicé, le voy a dar clic acá. Y está como está originalmente. Entonces, puedo venir yo y con el mouse generar un punto. Otro punto. Obviamente, guiándome con los puntos que tengo acá de las líneas. Y recuérdate que una vez que estén, tú los puedes seguir modificando. Cuanto más experiencia tienes, los resultados van a ir mejorando. Si no te sale la primera, no te tires la toalla. Tienes que seguir siendo constante. Al final de cuentas, es la única forma que tenemos de poder ser mejores. ¿Va? Entonces, voy ajustando esta. Voy ajustando esta otra. Para que me quede lo más paralelo a las líneas que te había indicado al inicio. Yo creería que ahí está. Aunque tal vez me tengan que acercar un poquitico más. Una vez que ya lo tengo con los cuatro puntos, presiono Enter. ¿Vale? Entonces, ¿podemos cambiar la perspectiva de una fotografía? Sí. Funciona básicamente con cuatro puntos. Y necesitamos nosotros definir las que son líneas paralelas. ¿Vale? Espero te sirva mucho el video. A mí me ha encantado hacerlo contigo. Que estés muy bien. Nos vemos en el otro ejercicio. ¿Vale? Le voy a dar ahorita stop.